Santiago Castro enviará a la paila a Soraya Guerrero Otra vez Dígalo, dígalo porque le tengo que... Otra vez con pellejo de bruja, a ver qué cuenta, a ver qué ha pasado con pellejo de bruja Dame la actualización del caso Soraya Guerrero asegura que usted chantajeó a la productora para regresar a los hackers Yo creo que el comentario de esta señora, si se le puede llamar así, me parece bastante desubicado Y revela mucho, quizás lo que está diciendo revela más de ella misma O sea, se está quitando la máscara y dando a entender de que ella quizás sí necesita esas cosas para poder trabajar Para poder brillar, para poder obtener un puesto de trabajo Yo como siempre le he dicho, soy un profesional de la comunicación Que he estudiado, que me he preparado, que he conseguido lo que he querido Y creo que no se necesitan de artimañas para poder obtener un puesto de trabajo Para poder ser lo que uno es Me parece un argumento totalmente inválido Con falta de sentido, con falta de cerebro Y que solamente se desenmascara ella Soraya Guerrero también dijo Que usted estaba haciendo brujería para que salga Connie Garcés de los hackers No es la primera vez que lo dice Pero es un tema, créeme, realmente irrevelante Te estoy respondiendo porque me está preguntando Pero créeme que hasta me causa risa Yo estoy realmente emocionado, contento Estoy trabajando, nunca he dejado de hacer lo que siempre he recalcado que es mi trabajo En la farándula se vienen muchas novedades Así que yo creo que con lo que vieron hoy día Quizás puede ser solamente la punta del iceberg Pero cuando vean realmente lo otro que se viene Se terminan de desmayar Yo creo que lo más importante es que como siempre he dicho también es que hablen Y el hecho de que en este momento estén hablando Significa que siempre estamos generando Que estamos en la punta de la lengua Que sería de nosotros también si no tuviésemos los detractores Lo que pasaríamos es desapercibidos Que no nos tomen en cuenta Que no generemos nada Pero acá todo lo contrario Así que yo estoy, más allá de esos comentarios Realmente me dan risa Yo estoy feliz por mí, por mi trabajo y por las oportunidades Y bendecido por Dios, no por cualquier otra cosa Y bendecido por Dios, no por cualquier otra cosa Y mira, justamente ese mismo tema que tú haces mención Vuelve a denotar lo que ella realmente quizás en su momento se ha hecho para obtener cosas Yo no necesito de eso Diego regresa con más fuerza Nunca me he ido, yo nunca me he despedido Yo siempre estoy aquí, así que seguiré adelante Soy marca, soy la paila, soy la farándula Soy marca, soy la paila, soy la farándula Santiago Castro Soraya Herrero mencionaba que ella no es saco de sal Porque su segmento es uno de los más exitosos Pues las cifras dicen lo contrario Yo que he tenido acceso Yo veo que realmente las cifras dicen lo contrario Así que tendrán que poner las barbas en remojo Bueno, Pellos de Bruja no tiene pelo Es que ponga la quijada en remojo Porque para mí no pasa del 31 Es cuestión de tiempo O sea, no se ha terminado ni el año Yo sigo vigente, estoy de vuelta Y se viene otra cosa que realmente se va a quedar atónita No solamente ella, todo aquel que sufra Para viralizados Luis, el negro ahí De la farándula